La información pública que hemos hecho a las instituciones en base a la ley de acceso a la información, artículos 42, 43, 44 y 45, decreto legislativo 57 de 2008. En ese sentido, las informaciones que tenemos son las siguientes. En el caso del Ix, nos ha reportado de ingresos del año pasado de 16 millones 577 mil 122 quetzales con 88 centavos. Y se gastaron más de lo que ingresó porque según el reporte que nos dieron es de 31 millones 870 mil 529 quetzales con 8 centavos. Eso se gastaron en el 2013. El presupuesto del Ix para el presente año es de 40 millones 836 mil 470 quetzales. No dicen tampoco cómo lo van a invertir. Nosotros hemos solicitado que nos indiquen de qué forma se van a invertir los 40 millones, pero hasta la fecha no recibimos esa información. Tienen un número de plazas presupuestadas de 51 y plazas por contrato 12. En cuanto a la dirección departamental de educación, aunque no se lee mucho la información que nos dieron, pues logramos ahí detectar que para el año anterior tuvieron un presupuesto de 287 millones 435 mil 743 quetzales. ¿Qué se hace tanta plata? Es lo que nosotros queremos tratar de visualizar. Y también se indica en cuanto a que no hay presupuesto para este año todavía porque no ha sido aprobado o no fue aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, y por lo tanto no hay presupuesto. Plazas presupuestadas de los maestros 3.876 por contrato no se dio la información. Y en cuanto a la construcción del edificio de la dirección departamental de educación, que ha generado polémica, pues hasta el momento nos informan que no hay adjudicación presupuestaria para la construcción de ese edificio.